Subo a mi marca y doy Un giro a mi corazón Subo a mi barca Que contigo voy mejor He decidido ir por más He decidido no dejarte Y te he pedido una vez más Que de mi barca no te bajes He decidido ir por más He decidido no dejarte Súbete a mi barca Que sea solo tu amor que lo abarca No ven, sube ya Siento que la nave zarpa He decidido ir por más He decidido no dejarte Y te he pedido una vez más Que de mi barca no te bajes He decidido ir por más He decidido no dejarte Y no he fingido mi cantar Por eso sigo Subo a mi barca y voy Yo te digo Subo a mi barca y voy Ven conmigo Subo a mi barca y voy Yo te digo Subo a mi barca y voy Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Vamos por Más, el último programa de Vamos por Más. Señores, estamos todos melancólicos, pero hoy, como te digo, siempre va a ser un programón porque encima es el último. Así que, ¿por qué no empezar de esta forma? Estuvieron ocho años, ocho años seguidos al mando de este programa, ocho años seguidos conduciendo este programa. Así que no solamente te voy a decir que son los dos mejores conductores de la República Argentina, sino también te voy a decir que son dos pastores geniales, dos compañeros geniales, dos amigos geniales. Así que, por favor, un fuerte aplauso para recibir a Diego Asteita y a Germán Ortiz. Mirá, Bobo, hay globo y todo. Buenísimo. Nos quedamos callados. Sí, nos quedamos callados, nos callamos. Pero además, ¿sabés qué pasa? Que nosotros tenemos así como una cosa... Para que acá se mezclaron... No, no, rompe uno, rompe uno o se para. Se pone nervioso, mirá. Me mezclo un amarillo y un acero y me agarró... Sí, mirá, hoy juega la final de la Sudamericana Independiente, ¿sí? Y yo no estoy... No estoy haciendo el escándalo que hace todo. Mañana o voy? Mañana. Ah, es mañana. Con razón. Con razón. Bueno, todo lo que dije no iba a decir nada. Y tengo uno de Racing atrás justo, así que es un desastre. Yo le iba a decir a usted... Sí, sí. Tengo muchas cosas para decir. Bueno, no sé si muchas, pero algunas. Primero, que ser amigo suyo es un lujo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Para mí es al revés. No, no, no. Primero, primero. Lo que preocupa de no seguir conmigo por más es eso. Segundo, tenemos un equipo maravilloso. Hemos tenido un equipo maravilloso que nos ha acompañado en todo este tiempo. Impresionante. Gente tan linda, tan linda. De las que se ven por la cámara y las que no se ven y que están atrás. Y tercero, esta sensación de que se terminamos por más y le hacemos una celebración, le ponemos onda celebración. Y yo creo que es porque lo que hemos dado hemos tratado que fuera lo mejor y celebramos ocho años de haciendo algo que me parece que ha sido muy lindo, no sé qué dirán ustedes del otro lado, pero que me parece que ha sido lindo y significativo. Y que nunca nos hemos imaginado que iba a llegar hasta donde llegó. A la cantidad de años, a eso y a poder compartir espacios. Mi mamá me dijo, mi mamá me dijo, vos con ese muchacho no vas a durar nada, me dijeron. Ocho años. No, mentira. Bueno, bienvenidos a todos ustedes que están del otro lado. Hoy se los voy a decir más lentito porque estamos felices de que estén del otro lado como cada semana. Es un lujo para nosotros, de verdad, que no es un cumplido. Hacemos esto porque están ustedes del otro lado, porque nos lo hacen saber, porque nos mandan mensajitos y porque intentamos compartir un ratito con ustedes y nada, absolutamente nada más que eso. ¿Por qué no la dejamos a la señorita locutora que nos presentó algo bien hoy? No se escuchaba. Pará, pará, pará. Estábamos ahí charlando. Pará porque cada martes después voy a necesitar. Entonces yo en este momento lo que voy a hacer es... Yo tendría que haber filmado lo de la presentación. Ah. Pero no importa, después lo bajo de YouTube. Pero ahora voy a filmarla así como algo así con lo que ella va a decir ahora y entonces yo cada martes me lo paso porque si no lo voy a extrañar. Yo también los voy a extrañar un montón. Un ringtone podemos hacer. A los dos mejores... A los dos mejores conductores de la República Argentina. ¡Wow! Tenemos que hacer un ringtone, es cierto, así pueden entrar los WhatsApp con eso. Qué antiguo es el tema del ringtone. Bueno, hoy vamos hasta las 20.30. Siempre íbamos de 19 a 20. Hoy de 19 a 20.30 porque es el último programa y porque tenemos muchísimo material y porque tenemos dos invitados de lujo de esos que se las traen, de esos con los que te vas a hablar. Siempre que vienen... En Martín Fierro. 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 ¿Por qué sobran los Oscars acá? Claro, acá no son los Oscars. Sobran, sobran y se caen por eso. Bueno, si vos te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través de nuestras redes sociales, te comunicas a través del Instagram arroba b por mtv. Si no, vamos por más TV. Recordá que el por es una X. Y si no, mensajito de texto o WhatsApp al 1522751978. Manden fotitos, porque van a estar saliendo las fotos que nos mandan ahí, los mensajitos que nos mandan. Los vamos a estar leyendo también. Así que decinos de dónde nos estás viendo, decinos hace cuánto nos ves, si nos seguís desde la primera temporada, segunda, tercera, cuarta o desde dónde. Y así, bueno, hay que despedirnos de esta forma, ¿no? Sí, hoy va a ser medio caos. Yo vengo medio en caos, vengo. Yo ni me senté, mirá. Sí, sí, estamos así. Va a ser caótico, vamos a poner nervioso al productor. Todo, 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 todo. Porque viene así caótico. Hoy yo, sí, soy un alma libre. Hasta el pelo tenés caótico. Sí, sí, por eso. ¿Me diste moto? Hoy viene así, sí. Vino como... Lo mío con el pelo. No, me voy a quedar parado. Hoy tenemos dos invitados. Te he adelantado. Ya te hice caso durante ocho años. Listo, no te hago más caso. Se terminó el caos. Yo le derrosca, te acuerdas. Dos invitados de super recontralujo. ¿Y qué te parece si ya empezamos a presentarlos? Por lo menos a uno de ellos. Él es director nacional de especialidades 625 en Argentina. Es contador público. Es hincha de Unión de Santa Fe. Orador, conferencista, esposo, padre. Está con nosotros en Vamos por Más, en el último programa de Vamos por Más, el señor Fernando Altare. ¡Sí, señor! Mirá, salí, salí. No quiere salir, no quiere salir. Porque no tenemos audio en PIS. Maestro. Se está haciendo... Vamos a hacer algo que no se puede hacer. Vamos a darle la espalda a la cámara. Ahí está. Vamos a hacer todas las cosas que no se pueden hacer. Hoy va a ser una cosa terrible. Vos sabés que este señor... Fernando es bastante formal. Así que le vamos a poner nervioso a Fernando también, me parece. Tenés ahí el micrófono. Pero... Podés sentarte, Fer. Podés sentarte. Sí, sí, sí. Porque tenemos otro invitado. Tenemos otro invitado de re super lujo que estuvo acompañándonos también en varios programas de Vamos por Más, en varias temporadas. Él es director de Desarrollo Cristiano Internacional. Fue director de la editorial revista Apuntes Pastorales. Es pastor, es escritor de varios excelentes libros. Es esposo, padre, abuelo. Y está con nosotros el señor Chris Schaub. ¡Sí, señor! ¡Bravo, Chris! ¡Sí, señores! ¡Bravo, Chris! ¡Uy, un desastre! ¡Qué lindo verlos! ¿Por qué estaban tan charlando ahí atrás que no salían? Casi me meto ya a sacarlo a Fernando. No salía de atrás. Y nosotros salimos medio jugados también porque estábamos de pura charla. No, estábamos ahí charlando y dijimos, che, no vale, no, no, no vamos a interrumpir la charla. Salimos por la gente que nos está mirando. Sí, vamos a decir la verdad. Por ustedes salimos, nada más, porque estábamos charlando ahí, estaba muy interesante la charla ahí en el fondo. ¿Viste la vez que nos vemos? ¡Claro! Y digamos la verdad, acá el más seriecito, el que parece el hombre que viste bien, Chris, es el que más nos distrae. No, Chris, sí, Chris. Ah, es el que más distrae. Que cosas más jugosas traen para las conversaciones. Sí, sí, definitivamente. Amigazos, un gusto que estén con nosotros. No es un programa normal para nosotros, no es uno más de una temporada más. Es el último después de tantos años de espacio, de trabajo, si se puede llamar así. Y tenerlos a ustedes. A un placer. A gran frutilla del postre. Un placer, una honra estar en un día tan significativo. Gente querida, gente que nos acompañó a lo largo de todos estos años. Yo digo lo mismo y celebro todo lo que han podido vivir. Me encanta esa analogía de tirar una piedra al agua y algo que... Y no sabemos dónde va a terminar las olas y creo que es lo que han vivido. Sorprendidos, agradecidos por todo lo que se ha vivido. Qué lindo. Sí, definitivamente sí. Espectacular. La verdad que contento. Vamos por Más nació casi sin que nos diéramos cuenta. La verdad es esa, porque nació casi sin que nos diéramos cuenta. Yo no tenía muchas intenciones de estar en un programa de tele. Nunca me salieron bien estas cosas, simplemente tengo una cara bastante dura y me animo a poner a donde sea. Y surgió así como... No es mi caso, obviamente. No, no. Me viene todo por el profesionalismo. Por eso lo aclaré, por eso lo aclaré que yo solamente... Claro, claro. Pero bueno, estoy acompañado en estos tiempos. No, no. Otro caradura. No, mamá. Che, hay que... Hay una cosa que hay que agradecer acá. Estos ocho años también tienen mucho que ver con la iniciativa de Juan Pablo Congarrán. Sí, definitivamente. Él fue el que movilizó un poquito las cosas para decirle a... Contarles un poco a la gente que está del otro lado y a ustedes cómo surgió eso. Es que nosotros formamos parte del estudio de Juan Pablo Congarrán. Estamos muchas veces al gran programa de Juan Pablo. Un tito de la televisión argentina. Es el único que se mantiene, creo que lleva 13 años o una cosa así, ¿no? Juan Pablo, en el prime time, a las 10 de la noche. Y se la banca solo, ¿eh? Sin cortes. No, no, no tiene ningún problema. Es para quitarse la sombrera. Sí, realmente. Aparte la muñeca que ha tenido. No, no. Un tipo que ha remado programas también. Porque hay programas que no salen así, tan fluidos, ¿viste? No, pero ha tenido la habilidad de remarlo de una manera espectacular. Y allá a lo lejos empezó a, tipo, mosca, ¿viste? Che, tienen que hacer un programa, tienen que hacer un programa, tienen que hacer un programa. No, no teníamos. Y apareció Iván. Tenía un programa. Sí. Iván fue el que arrancó con un amigo que acaba de entrar ahí. Justo que acaba de entrar ahí. Mirá quién acaba de entrar. Fueron los dos. Los juntamos. Las dos piedras fundamentales de este... Sí, se juntaron acá. El hambre y la gana de comer, como decía mi mamá. Porque la cuestión es que al día lo trajiste vos. Sí. Y este medio que estaba acá en la puerta abierta dando vueltas y como que lo traje yo, pero en realidad. Sí, sí, sí. Y nos juntaron y terminaron haciéndose más amigos que... Totalmente. Una cosa de locos. Lope de Vega y qué? Miracanda. Y Miranda. Lope de... La estación de servicio YPF Lope de Vega y Miranda fue la primera vez que los cruzamos a todos los muchachos. Preparando vos por más. Sí, dándole la idea y toda esa historia. Así que ahí empezó... No sé qué está diciendo Pablo Berberian que me asusta, pero bueno, ahí está. Falta. Falta. Sí, nos falta uno. Ahí empezó. Ahí empezó y nos animó a mostrar esto. Yo rescato de lo que decías Germán, que los ha acompañado una buena cuota de caradurez. Sí. Pero la fe exige ser un poco caradurera. Ah. Porque hay un elemento de riesgo. Uno no ve nítidamente el producto final o el resultado de lo que uno está engendrando. Tiene un sentir y se tiene que jugar por ese sentir. Me encanta que Juan Pablo haya sido gestor de eso. Pero bueno, la vieron así en penumbras, pero se jugaron por una idea y Dios hizo el resto, ¿no? Sí, hay que decir que Juan Pablo tiene mucho de eso, ¿no? No solamente con nosotros. Digo porque por ahí, no sé, hay gente que a Juan Pablo lo conoce así como de lejos. Juan Pablo es un tipo muy generoso en eso. Yo honro mucho la vida de Juan Pablo porque es muy generoso en unir voluntades, en juntar personas. Siempre cuando uno charla con Juan Pablo, él te va a decir, yo tengo un amigo, ¿qué? Esa es una de sus frases. Y la otra es, lo tenés que conocer. Y él siempre te conecta con alguien y te ayuda. Y normalmente la persona con la que te conecta es realmente una persona indicada, una persona que va a nutrir tu vida, que te va a mejorar. Hacer equipo con esa persona que Juan Pablo te va a presentar, seguramente va a ser ganancia. Seguramente. Una sección de honra al querido JP, como le llamamos nosotros, es más que válida. A ver, Caru, ¿tiene algo para decirnos? Muy bien. Es un programa muy especial, ya lo dijimos. Y hay varios amigos de la casa, de Vamos por Más y de ustedes, que prepararon saludos. Así que dividimos tandas de saludos y vamos a ver en este momento la primer tanda de saludos de Vamos por Más. ¿Cómo están? Les habla Adrián Intrieri. Y la verdad que me sumo a este último programa de Vamos por Más. Primero agradeciéndoles el espacio que nos brindan a todos nosotros para poder participar, para poder ir y charlar, para poder compartir distintos proyectos o distintos conceptos. Pero también festejo por ese espacio que ha marcado una tendencia en la Argentina y en América Latina sobre cómo podemos aprender a ser mejores líderes, poder capacitarnos, poder reflexionar sobre distintas situaciones. Y la verdad que gracias a Diego, gracias a Germán, gracias a todo el equipo que hay detrás de un montón de voluntarios que ponen corazón, que ponen pasión y en nombre de la Iglesia, en nombre de todos los que están sembrando en el reino, les agradecemos por todo el tiempo invertido y porque se dejaron usar por Dios para bendecirnos a todos nosotros. Fue un placer haber acompañado en este tiempo, haber visto mucho de los programas, a veces enganchados ahí en YouTube para poder volver a repensar algunas cosas que se dijeron. Y para mí fue un honor participar de algunos de ellos. Así que muchas gracias en nombre de toda la Iglesia, a todo el equipo de Vamos por Más, por todo lo que hicieron por nosotros. Que Dios los bendiga. Finalmente llegó el último programa y quería saludarlos y más que nada agradecerles por tomar este desafío, sostenerlo todos estos años, con todo el trabajo que significa sacar un programa semanal. Gracias porque muchas de las cosas que ustedes trabajaron han sido un aporte para los ministerios, para los adolescentes y jóvenes del país y de los lugares que vieron el programa. Así que felicitaciones por este ciclo cumplido, que el Señor les dé ideas nuevas para lo que viene y que puedan andar en los caminos que Dios les vaya mostrando. Bendicenles. Hola para toda la gente de Vamos por Más, de parte de la gente de Rescate. Un saludo. Estamos hoy aquí en Ceiza, saliendo hacia Bolivia, donde vamos a estar tocando mañana. Eso nos impide estar en el piso, en el programa, pero de alguna manera queríamos estar presentes. Hoy también es un día especial para nosotros. Estamos sacando una nueva canción, una canción de Navidad que se llama Corazón Pesebre y en exclusiva queremos regalárselas a ustedes también. Para toda la gente de Vamos por Más, que Dios los bendiga y por un año más. Chau. Gerán, de vos sabés que en exclusiva en un ratito vamos a estrenar el video de rescate. Los acabamos de enterar nosotros, la producción nos acaba de avisar. Un lujo, quedate ahí porque vamos a estrenar un video de rescate increíble. Buenísimo, buenísimo. Me quedé pensando un poquito en lo que decía Adrián, ¿no? Eso de que mencionó varias veces la palabra de iglesia. Y una de las cosas que nosotros tuvimos durante todos estos años fue la intención de hacerle bien a la iglesia. No sé si nos habrá salido bien, a veces confesemos que hemos metido la pata en mil cosas, porque a veces uno cree que puede hablar abiertamente de muchas cosas. y por ahí no encuentra el límite o el invitado por ahí, ¿viste? Habla un poco... No más. Y vos que también te desubicás mucho. Vos también, eso es terrible, eso es difícil, hay que bancarlo. Germán, ¿viste? Se te ríe al aire. Estas risotadas. No, pero no tengas dudas, es eso que le hicieron. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. Qué bueno. Sí, Fernando Altario dice que le hicimos bien a Lili. Listo, nos quedamos tranquilos, nos quedamos tranquilos. No, lo digo como televidente, como representando un montón de gente que por ahí los martes, o antiguamente eran los lunes, ¿no? Hicimos martes, hicimos lunes, hicimos miércoles. Ocho años, claro. En algún momento. Jueves. Sí, la verdad ya no. Los días de la semana que salían. Sí. Hay una, no es que me quiera poner bíblico, ¿no? Pero hay una frasecita ahí en Hebreos 6.10 que dice, Dios no es injusto, o sea, no es como nosotros, y Él no se olvida del esfuerzo que a veces le metemos, dice ahí, con amor para ayudar a otros que creen, ¿no? A los santos, a los creyentes. Y algo que está bueno destacar, ustedes hablaban de tantos años de permanencia, no es que en una época de tanto utilitarismo y tanta cosa comercial, ustedes no encararon esto como un negocio, está bueno contárselo a la gente, no se han hecho ricos con esto. Entonces, vinieron acá a meterle pilas para ayudar, para ayudar a la iglesia, para ayudar a esa iglesia que incluso gente que hoy no es parte de la iglesia y lo va a hacer, ¿no? Y se inspiró por programas de ustedes. Así que yo en nombre de un montón de gente que por tantos años los vio, gracias por ese aporte y repito la frase ahí de Hebreos, Dios no se va a olvidar. Nosotros sí, quizás, pero Dios no, así que los va a premiar, porque se lo merecen. Sí. Creo que también es, yo te escucho hablar a vos y pienso cuánto tiene que pasar para el otro lado de las cámaras, ¿no? De mucho esfuerzo, ¿no? Mucho trabajo de los chicos, de las chicas, con mucha excelencia. Obviamente todo esto que se ve que, a ver, esta es una de las tantas escenografías que se montaron, esto es esfuerzo, pero es mucho esfuerzo creativo, porque la verdad que con muy poco hay cosas hechas muy lindas, ¿no? Y ha habido mucho esfuerzo del que por ahí nosotros no hemos sido tan partícipes, hay que tenemos que admitirlo. Yo no sé vos, yo prácticamente no miro el programa, nos vamos acá y, no sé, termina a las 8, 8 y cuarto, 8 y 20, me está esperando mi esposo y mi familia para cenar, así que trato de salir corriendo el día que no hay algo para hacer después relacionado con el ministerio. Así que ni lo veo, mejor porque me haría mala sangre, pero la verdad que no sé cómo lo ven del otro lado, pero lo que dice Ger es, es de verdad, esto es como muy lindo. Uno lo mira y dice, bueno, salvando nosotros, ¿no? Pero se lo ve todo muy lindo y está hecho todo con esfuerzo. No hay, no sé, una empresa que venga y ponga plata, sino que muchos de los chicos aportan. Desde el inicio. Está bueno contárselo a la gente, uno ve todo eso lindo. Hablando de gente que aporta. Hablando de gente que aporta, me pongo acá porque, gracias, Cris, porque la falta de presupuesto es lo que vamos a mejorar cuando regresemos en Mamos por Má, porque si el mozo le tiene que sacar al invitado el micrófono, estamos mejorando. Estamos mejorando. Usted siempre ha que mirar en positivo para arriba. Escúcheme, yo tengo dos, tres cositas para decirle. Gracias por venir a ustedes. Abre, abre tranquilo. No, yo tengo que hablar. Tenemos una hora y media, una hora y cuarta. No, 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 no. Tampoco es para que te haga un monólogo, ¿no? Tampoco es para que te haga un monólogo, ¿no? Tampoco es para que te haga un monólogo, ¿no? Tampoco es para que te haga un monólogo, ¿no? Tampoco es para que te haga un monólogo, ¿no? Y otro 10 para ustedes para cerrar toda la campaña de estos ocho años. Pero yo le voy a decir algo. He preparado... ¿Qué va a hacer usted? Yo he preparado un escrito. Acá tengo dos escribientes, ellos me van a decir qué. Porque yo no sé si es poema, si es descripción, no sé. Escritores. Escribientes, porque ellos están así, son escribientes. Escribiente me suena al oficial que te toma la denuncia. Es escribiente. Es que puede ser un crimen, él dijo no sé lo que es. Exacto. Escuche. Tengo que venir acá. Porque la situación de corte... Último programa y tenemos problemas con los micrófonos. Es una cosa de... No sé. No sé. Vio que nuestro amigo, ¿cómo es? Ulises. Que salió al rescate de nosotros. Sí. ¿Eh? Cuauque. Me dijo, y Delfenso, yo quiero que usted lo presente. Ah, sí nomás. Eso nos lo dijo en el video. ¿A quién? A mí. Tema nuevo presentado acá en Vamos por Más. Me encanta, ¿eh? Porque a mí me gusta el folclore. Soy de las pocas... Me gusta mucho el folclore. Y no hay mucha gente que ha dado folclore. Así que, bueno, muy bien por rescate y este nuevo tema de Navidad. Que ojalá sea un éxito también, ¿no? Y gracias a eso. Primera vez que pasa, paso por acá. Un regalo del último programa. Está bien. Está bien. Hay gente que nos está escribiendo al 15-22-75-1978. Y estos son algunos de los mensajes que están llegando. Hola. Vamos por Más. Soy Nelson. Los estoy viendo de Federal Entre Ríos. Un beso grande para vos, Nelson. Gracias por cada año. Vamos por Más. Un placer tenerlos. Carlos de Zárate. Soy Gabriel de Chubut. Un gran abrazo. Bendiciones. Se los va a extrañar. Nosotros también vamos a extrañar estar acá. Lindo programa, chicos, de 10. Derlis de Bahía Blanca. Soy Gabriel. Les mando un beso grande. Micaela y Néstor de Rosario. Bendiciones. Hola. Soy de Tucumán. Y los estoy viendo. Miguel. Un beso grande para vos, Miguel. Hola, gente linda de Vamos por Más. Gracias por cada año. Ese no será Miguel Ciufi, ¿no? No. Si es Miguel Ciufi, que le diga. Que diga. Que diga el apellido. Este les va a interesar. Dice, hola, gente linda. Lindo programa. Vamos por Más. Gracias por cada año. Abrazo enorme. Sabri de Bariloche. Vamos, Sabri. Sabri es fiel, ¿eh? Fiel desde el primer programa hasta el último. Súper fiel. Una cosa impresionante. La última vez que estuvo, apareció. Claro, es verdad. Apareció. Ahí estuvo, ahí estuvo. Qué grande Sabri. Qué queremos, Sabri. Se enteraron que en esta semana, no sé, dos, tres días atrás, estuvo Michael Phelps aquí en Argentina, dando algunas clínicas. Menudo. Y Picotie por ahí, por el diario. Para la señora que no sabe quién es Michael Phelps. Bueno, Michael Phelps es un nadador estadounidense, es el tiburón de Baltimore. El último tipo con los brazos más largos del mundo. Sí, creo que, si no me equivoco, 23 medallas olímpicas. 28. 28 olímpicas. Es cuarto en el medallero de naciones. Sí, es el atleta más grande reconocido de todos los tiempos en nivel de olimpiadas. Y me, ¿por qué traigo esto? Porque me anoté una frasecita ahí, ¿no? Dice el tipo, hacer cosas cuando no hay ganas de hacerlas separa a los buenos de los grandes. ¿No? Y si bien... Yo me quedé con la misma frase. Sí. Me gustó mucho. Terrible. Sí. Y pensaba en cuántos de estos ocho años muchas veces... Repítala, repítala, repítala para cualquier distraído. Hacer cosas cuando no hay ganas de hacerlas separa a los buenos de los grandes. Estamos hablando de una frase del medallista más grande de la historia. 28 medallas doradas en competiciones olímpicas. Pero me hizo pensar mucho cuántas veces nos manejamos por si me levanté bien, si me fue bien, si tengo ganas. Versus la convicción de venir a hacer las cosas. Y yo tengo que confesar que muchas veces llegaba el martes a esta hora... Tomá, Michael Phelps. Acá tenemos otro, ¿ves? Especialmente en invierno, ¿no? Que ya a las seis y media de noche uno quiere cerrar el día, meterse en casa, quedarse hasta las ocho y media. En una época nos quedamos hasta las nueve y pico de la noche, grabando dos programas. Y hay que decir una cosa. Y yo insisto. Nosotros dos vivimos relativamente cerca del estudio. Acá hay gente que vive a kilómetros de este estudio. Y vienen para estar detrás de una cámara o para estar detrás de algún control, de alguna perilla. Así que, una vez más, gracias, equipo, gracias. Pero cuán importante es la convicción versus lo que uno siente muchas veces para seguir adelante. Yo lo he escuchado mucho de usted hablar de eso. Sí, en esta época me parece que es fundamental remarcar eso porque estamos en un momento que estamos viviendo mucho por lo que tengo ganas de hacer o lo que no tengo ganas. Pero la historia de la humanidad se construyó precisamente de gente que estuvo dispuesta a ser aun cuando no tenía ganas. Y ese sacrificio logrado a través de eso llevó mucho fruto. Cris, hay muchas personas que cuando llega a ese punto, esa acción, de alguna manera hay como una vocecita interior que los hace sentir como hipócritas. Ah, va, si no tenés ganas, entonces, ah, no es que sos un hipócrita. ¿Cómo uno maneja eso? Es una voz, estoy diciendo una pregunta casi retórica, ¿no? Pero, ¿es una voz verdadera o es una voz que nos está llevando por un camino medio engañoso? Yo creo que es real que a veces no tenemos ganas. Es la verdad. Yo a veces a la mañana me levanto y no tengo ganas de conectarme con Dios, por ejemplo. Pero yo creo que acá hay una posibilidad que es permitir que mis sentimientos marquen el rumbo de mi vida o moverme más por el lado de la disciplina y dejar que los sentimientos se acomoden atrás de la disciplina. Y yo, algo que he vivido en mi propia vida, es que a veces cuando uno lo hace sin ganas, vienen después las ganas de hacerlo. O sea, esos primeros 10, 15 minutos que no tenía ganas, pero le puse igual el corazón, le puse el esfuerzo y todo lo demás, después las ganas vienen y se acomodan según lo que yo estoy haciendo. Lo cual muestra que no es cuestión de dejar afuera los sentimientos, sino como que de acomodarlos en su correcto lugar. Y él dice, ¿por qué no basarme en los sentimientos? Quizá porque son más inestables, son más electroencefalogramas, fluctuantes. A veces directamente no marcan lo que yo tengo que hacer. Me ocurre acordarme del caso de alguien que se llamaba Jesús, que ante un hecho no menor como la cruz no tenía ganas de ir. Y lo dijo y lo expresó. Y mirá si él hubiera hecho lo que tenía ganas. Que también es interesante eso, porque eso muestra que no es negación. No es que lo niego, no es que me niego a la realidad. Si no, asumo la realidad, pero le pongo... Y el señor tuvo un sentimiento muy fuerte de tristeza y de angustia. En algunas versiones dicen, siento morirme. Y tengo ganas de morirme. Sí, me quiero morir. Me quiero matar. En expresiones porteñas sería... Me estoy muriendo, me quiero morir por hacer esto. Y qué sería el mundo si todos hacemos lo que nos pinta, ¿no? Si todo pasara por hacer lo que tengo ganas, ya nos hubiéramos matado entre todos. Sí, sí. Entonces, las cosas más significativas de la vida terminan marcándose por la voluntad de lo que tengo que hacer, de lo que sé que está bien, más allá de lo que tengo ganas. De ir por más. ¿No? De las convicciones, ¿verdad? Yo creo, cuando uno hace las cosas y está entusiasmado y está con ganas de hacerlas, deja cierto rédito para mi propia vida, pero cuando vos lo haces sin el deseo, pero con la convicción de que igual lo tenés que hacer, para mí deja una riqueza y un fruto de crecimiento, de maduración para mi vida que es invalorable. Por eso yo coincido mucho con lo que dice Phelps. Para mí, el que hace cuando no tiene ganas y hace igual, recorre un camino que la mayoría no está dispuesta a recorrer y por eso no llegan a la grandeza o a todo el potencial que podrían llegar, ¿no? Paga un precio alto, pero la recompensa es grande. Es muy grande. Es muy grande en el beneficio para mí, en mi proceso de formación, de madurar, de crecer como persona, de elaborar cosas en la vida. Uno trabaja un elemento de esfuerzo y de sacrificio que es fundamental en la vida, ¿no? Y lo lindo es ver los frutos después, los resultados. El tipo, bueno, tiene 28 medallas, pero en el deporte es una de las disciplinas donde se ve mucho esto de la diferencia entre el que estuvo dispuesto a pagar cierto precio, la disciplina del entrenamiento y del matarse por años mientras sus amigos quizás hacían otra cosa, bueno, después ves los resultados. Lo ves en el matrimonio, lo ves en la crianza con tus hijos, lo ves en el laburo, lo ves en el estudio. A cada ratito tenemos maneras de comprobar que lo que dice la Biblia es verdad, que terminás cosechando esa frase. Sí, estaba pensando en esa frase, pero quería agregar esto, ¿no? Después voy a tirar para los tres un planteo que escuché y que quisiera que me digan qué piensan. ¿Cuánto valor hay en agregarle a nuestra causa el hacerlo por otro? Hacerlo por el Señor, pero hacerlo por otro. Que mi convicción sea para, en definitiva, no colgarme una medalla yo, sino colgarle una medalla al que estoy sirviendo, al que bendigo, hay un camino más, hay como una cucarda extra en eso. Sí, tiene mucha riqueza esa postura, mucha riqueza. Dale que me están pidiendo que nos vayamos a otro lado. No, porque el otro día lo escuchaba Norberto Zaraco, lo escuché así como, lo dijo como al pasar, y me llamó mucho la atención, porque él dijo, él dijo, la Biblia dice que el que cosecha, que el que siembra con lágrimas, con regocijo, cegará, ¿no? Con regocijo va a cosechar. Lo interesante fue que así como al pasar, él deslizó algo que me llamó la atención y me dejó con la pregunta. Y él dice, es más, yo creo que así también funciona al revés, ¿no? Y lo dejó y se fue, ¿entendés? Y yo me quedé cómodo. Entonces digo, hay una instancia donde cuando uno cosecha, siembra livianamente, y así como al pasar, en la alegría de sembrar, ¿no es cierto? Termina como cosechando cosas que al final y al cabo, frutos que al final y al cabo no son tan positivos. Los dejé pensando. Terrible, ¿no? Sí. Definitivamente yo creo que estamos en un tiempo en el cual hemos querido eliminar el elemento de sacrificio, la lágrima. El otro día mirábamos un partido, interrumpieron el programa para querer vendernos un aparato que me reía con mi hijo, un aparato que es, con solo ponértelo te promete bajar, no sé, 15 kilos en dos meses. No, no, existe. No existe. O un curso para aprender un idioma en el cual en tres semanas o cuatro semanas puedas hablar. No, no existe. O los siete pasos para convertir en un líder eficaz. Bueno, hoy es un día de festejo. Igual nos pidió que no nos pongamos muy profundos, pero mirá que nos ponemos picante con esas cosas. Pero me parece que definitivamente lo que cosechamos está relacionado al grado de esfuerzo que estuvimos dispuestos. Y las grandes conquistas del mundo se han logrado a través de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Mucho laburo. Sí, mucho laburo. ¿Qué dice el productor? Benite, porque ustedes saben, nosotros con Germán nos hemos cansado de decir esto porque es una absoluta verdad. No sé bien qué es lo que dije, pero sí. Vamos a poner que sí. Es que al aire de Vamos por Más hubo siempre, de todos los que pusimos la cara, uno solo que era profesional y que sabía lo que hacía. Sí, señor. Y tuvo que ver con la dama que nos honró, con su calidez, con su profesionalismo, con su actitud, con servirnos, es una de las que no vive acá nomás. Encima es linda. Encima es linda. No vive acá nomás, sino que vive poco más lejos que todos nosotros. Así que es un gran esfuerzo. Seguimos preguntando quién es la que la llama al aire. ¿Quién es la que la llama al aire? Que Vamos por Más nos ha regalado muchas relaciones nuevas y hermosas. Y esta es una de ellas. Tener con nosotros a Karu fue un regalo de Dios. Así que tenemos un pequeño videíto. Préstele atención usted, señorita locutora, que es para usted. ¡Cómo le va! Señora locutora. Público, Karu. Karu Luquiños, con ustedes. Karu Luquiños, público. Como andan todos del otro lado, es un placer para mí estar en el primer programa de la tercera temporada. Déjame que te lo presente a él. ¿Es Ezequiel o Esteban? No, Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel. Yo dije, a ver si estoy haciendo el lío. Ezequiel, no, no estás haciendo el lío. No, no, bueno. Tenemos entonces un fuerte aplauso para recibir a Esteban Vicio. ¡Ezequiel Vicio! Vamos, estamos en vivo. ¿Ezequiel o Esteban? No, Ezequiel, Ezequiel. Es otro, es otro. Cuando digan Esteban Vicio, vos levantá la mano por la duda. Visita en Vamos, por más, nada más y nada menos que el pasazo, el payaso, Chagui. Fuerte aplauso para recibirlos. Germán Ortiz, me olvidé de apellido, ¿te podés decir nada? Germán Ortiz y Diego Asteita. ¡No hay aplausos! Tuvo un lapsus, porque ¿sabés por qué me pasó? ¿Sabés por qué me pasó? Tuvo un lapsus. ¿Qué es esto? No, no, papá, venga, venga, venga. Vamos de vuelta. ¡Vamos a arrancarlo! Los dos mejores conductores de la República Argentina, así le gusta que los presente, y así los voy a presentar Germán Ortiz y Diego Asteita. ¡No, no, 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 no. Así que le gusta que los presente, significa, son dos rascas importantes, pero bueno, vamos a que se la creen, vamos a hacerle... Un momentito, son o no son los dos. Pero usted dijo... Usted dijo la frase, usted la creó y usted va a que la... Nosotros se la supuestamente. Pero yo la reconozco. Usted dijo, así le gusta que los presenten. Bueno, bueno, pero le gusta a ustedes. Igual nosotros la queremos y la extrañamos. Extrañamos sus frases. Las extrañamos, la extrañamos, la extrañamos. Pero los dos nos miramos rápidamente y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay conexión, hay conexión. No, 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 no. Yo pensé que estaba desde la cuarta, pero ahí en uno, a menos que sea también un error, vayas a ver, dije, el primer programa de la tercera temporada. Así que por ahí la tercera temporada viene un tiempito. Sí, sí. Así que igual un placer estar. Impresionante. A ver, el productor que mientras estaba al aire el video, estaba mofándose de la locutora, digámoslo, ¿sí? Definitivamente. Igual todavía no sé si se llama Esteban, Sebastián o Córdoba. Es terrible, es terrible. No, no, es que ese día me decían... No va más a un programa de televisión ese muchacho. Y se olvidó tu nombre. Se olvidó mi apellido. Se olvidó mi apellido. Se olvidó el apellido del mejor conductor de televisión argentina, ¿te das cuenta? Es que no me dejan decirlo y entonces ya estaba pensando en otra cosa. Pero bueno, escucha, ya que están mirando ahí la pantalla, ¿sí? Hay más saludos de gente que los quiere muchísimo, que nos quiere muchísimo a nosotros de Vamos por Más. Así que vamos a ver saluditos para Vamos por Más. Querido Diego, Karu, mi mozo favorito, Ildelfenso. Bueno, qué decirles, mandarles un beso muy grande. Bendiciones a ustedes personalmente y a sus familias, a este programa hermoso que tienen, que me han invitado tantas veces los años que he pasado por Argentina dando una gira o de casualidad. Y siempre me invitan y me tratan con mucho cariño y mucho amor. Bueno, nada, decirles que se los quiere mucho, que Dios me los bendiga y feliz Navidad, año nuevo. Nos vemos para un mejor 2018. Bendiciones. Hola, soy Justo Lama, así que quiero felicitar a los chicos por estos años de compromiso que han marcado la vida de mucha, mucha gente. No ha sido en vano el esfuerzo, no ha sido en vano la dedicación y todo lo que han puesto a servicio de la gente, al servicio de esto de seguir ayudando a los que menos tienen y ayudando a los que necesitan algo desde lo espiritual, desde lo emocional. Sigan adelante, sigan marcando la diferencia en la vida de la gente. Los quiero mucho. Un abrazo. Hola amigos, no quería dejar de estar presente y saludarlos. No solamente a Germán y a Diego, que son ahí las caras del programa, sino también a todos los que están detrás de la producción, haciendo cada cosa y que han hecho durante todos estos años un trabajo excelente, un esfuerzo extraordinario cada semana para llegar a todos con un formato de programa interesante que enriquezca, que sume a la tarea de liderazgo en las iglesias y a todos los que lo siguen. La verdad que un placer haber compartido cada vez que tuve la posibilidad de estar ahí en el piso y bueno, en este cierre, en este tiempo final, desearles lo mejor en esta nueva etapa a cada uno, que Dios prospere cada uno de sus caminos, los nuevos desafíos y sin duda dejaron un mensaje inspirador de poder cada año todos tomar el desafío de ir por más. Que maravilloso, que bien, vos seguís. Hoy está como, está como... No, no, terrible. No, porque en medio de todo esto, el productor, yo les cuento siempre, siempre, el tipo se pone a hacer señas detrás de cámara y me trata de indicar algo, yo jamás le entendí. Nunca lo entendió. Jamás. Jamás le entendí. Hay muchas internas. El productor va y hace señas así. Yo no lo comprendí. Y yo le leo, ponele que de 10 cosas que dice Cacho 5 o 6, Germán, no, 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 porque el que tiene don de interpretación es él, yo no, yo se ve que no, él se ríe, anda haciendo chistes con los invitados. Sí, no, una cosa impresionante. Pero pará, en medio de todo esto, tres amigos, tres amigos, tres tipos preciosos, tres, conté bien, ¿no? Sí, tres, sí. Hemos tenido, ellos son pequeña parte de una gran variedad de invitados de lujo que hemos tenido, la verdad que hemos, han desfilado por acá personas muy influyentes en lo que nosotros amamos, la cultura o el ministerio juvenil. Muy linda gente, porque eso también está buenísimo, igual que estos dos, o sea, tienen escenario, fama, fotitos en los libros, bestseller, este es bestseller, ¿me entendés? Pero es más bueno. Hablando de bestseller. Hablando de bestseller, que yo no soy. ¿No? Todavía, todavía, ya va a llegar. Vengo, antes que nada, quiero saludar a Ángel, no es un ángel del cielo, es Ángel, mi amigo el cartero, ¿eh? Gracias, Ángel. El cartero del Correo Argentino. Gracias por existir, Ángel. Que, gracias a él, yo no pago las cosas, porque cuando viene factura importante, me la rompe y me dice, quedate tranquilo. La deuda está saldada. Ángel. Yo le creo, ¿eh? Pero Ángel, vos le pagás la luz. Sí, Ángel hace todo por mí. Es increíble. Es muy raro lo que está contando. Escúcheme, está bien que tenemos una hora y media, pero el programa es extenso y hay muchos saludos. Y yo me tomé el atrevimiento, con permiso de estos dos escribientes, sigo diciendo que van a ser escribientes para mí. Hice como un popurrí de todos los invitados. Un popurrí de todos los invitados. Presten, abran bien los ojos y abran bien los oídos. Dice así, un día se reunieron varios invitados de Vamos por Más. Tin, 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 punto de su prestigio. Dice, todo tiene un comienzo, dijo el cantante de Año Cero. Si en este momento nos estás viendo, saludo a Fabián y se evita liendo. Pronto se festeja un nacimiento, dijo Samuel. Querían Joe, por eso invitamos a Chris Joe. Otro dijo, este programa se necesita un toque de altare. Ahí saltó uno que tenía un golpe en la cabeza y quedó medio pirucho. Pirulo. Eso le importó un bledo a Juan Pablo Ledo. ¿Se acuerda del bailarín? El bailarín. Para llorar, pregúntele a Pablo y Jorge y ellos te mandan al monte de los olivares. Me pongo el zaraco, pero no tengo bloise. Ah, ¿viste? Sergio, no te olvides de pasar el trapo por el marquete de la puerta. Por Sergio Marquete. Bueno, yo voy explicando. Diego Di Rosa y Emanuel Espinosa compraron juntos la misma osa. José León Suárez es patrimonio de Romina y Priscila Suárez. En un amanecer, acuérdese, en un amanecer, se lo vio a Borghetti, Intrieri y Baliño analizando a un anillo. Prestenle atención ustedes, es pura... No está viendo doble. Somos los de Marco Project. ¿Se acuerda lo dice? Sí, es terrible, los de Marco Project. En un corto plazo, en un corto plazo, un postre agridulce fue devorado por Willy de Redimido. En un bazán, charlamos un rabito con Marcos que estaba barrientos. Ahí, ¿eh? Dice, Guido Bacheta le puso alambre a su chancleta y justo Lama, ahí no pude rimar, Hernán y Agustina, Hernán y Agustina es sinónimo de hola don Pepito, hola don José. Hernán y Agustina. Ah, bueno, y entonces, así dice, Martín Gómez, Ale y Lali Gómez, el mismo apellido y distinto nombre. Está muy bien, está impresionante. Y por último... Observadores, ¿eh? Es un comentario observador, ¿no? Por último dice... Y esto lo digo rápido, ¿eh? Feli Ortiz, Keron Jackson, Beto Sánchez, Guillermo Prane, Pauli Tomolini, Pablo Desario, Pablo Lavallén, Aníbal Mateján, Pipa Gansedo, Mike Fischi, Chris Hoff y Marité, Alex Campos, Buongiorno, Carnival, Jóton, Cot, Baswood, Gabriel y Vicky, Luis Barney, Germán Marcelo, Matías Sicarelli, Valeria y Lucas Ley, Leo Benítez, Nelto Migue, Viviana Barrón, Pallazo Chagui y Cristian Franco y los youtubers y los que me olvidé. Lo dejo afuera porque no tenía más rima. Abrazo y defenso de Bermejo. ¡No, no, no! Una maravilla, una maravilla. Me sentí obligado a oponer porque cuando me dijeron que iba a venir Chris y Altarés lo tuve que meter. Una maravilla. ¿Sabe una cosa? ¿Qué desea y dónde está? No se mueva. Así. Así lo quiero. No, respiro. No vale. Respire. Muy bien. Así, ¿cómo está? Quieto. Vamos al próximo tape. Ya yo voy a hablar, hable con este. Miren, ahí le damos. Este no tiene cable. ¿No ves que no tiene cable? Ya me parecía que no. Yo creo que era un complot de sonidita conmigo. Lo mío son tres minutos y ya me echan, ¿viste? Pero yo tengo que en tres minutos hacer todo. Yo le vengo a entregar en vivo el material en cinta. Esto después de descifrarlo vos, ¿viste? Ahí está. Yo pensaba que estaba un poco así medio loquito. Tenemos poco tiempo. ¿Qué es eso? Se vino con una ramita de olivo. ¿Qué quiere que lo hagas? Yo leí que venía Jeffrey el león. Entonces vengo preparado para... Pero era un ser humano. Oh. Ahí. 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 Ahí está. Listo. He must play for Boca. No. No, no, no. Jackson. Jackson. No es Jackson. No es Jackson. Llegó el momento más importante del programa. Qué mierda. Qué mierda. Nosotros vamos a medir a ver qué grado de argentinismo tenés. Yo soy sorreo argento, pa. Vamos a ver las dos banderas. ¿Qué sería Papá Frita? No, en el buen sentido siempre yo lo hablo, ¿eh? ¿Cuál sería? Muy bien. Papá Frita es muy bien. Este espacio está oficiado por... ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo sin verlo? ¿Le molesta el diminutivo? No, no para nada. Acá los conductores acaban que yo. El otro día vino Pablito. No, la Pabllo Deiro le dice Pabllo. ¿Cómo que le digo Pabllo Deiro? Yo lo espero en casa. Quiero hacer unos videos de youtuber, de Idefensos youtuber. ¿Sabe qué? Vamos a explotar. ¿Usted tiene un programa de radio? Sí. ¿Cuándo me va a llevar? El otro día vino Adrián Intrieri. Dormimos en hacerlo atender. Yo soy Idefensos Bermejo. Si me deja buena promina, no me quejo. Improvisa lo que no sabe, pero sabe lo que no pregunta. Soy un mozo paraguayo que nació en mayo. Cuando canto, afino como un gallo. No me gusta vivir a prisa. Así se me nota la sonrisa. No tengo prefijo, pero sí catorce hijos. Prefiero la milanesa y de postre fresa. Por eso escucho a Redimido y me encanta ser su amigo. Ese remate de improvisación. Idefensos es una maravilla. Bueno, pero falta que me digan después qué es lo que yo escribí. No, lo que usted escribió hoy es impresionante. Aparte se ha tenido que aguantar que nosotros medio como que lo tengamos así. Lo peleamos y todo. Yo quiero decir al aire, porque yo soy el que más lo pelea. Quiero decir que es toda una mentira. Somos amigos de hace muchos años. Y hay algo que caracteriza a Idefensos Bermejo y es su nivel y su carácter de amistad. Su fidelidad en la amistad, su entrega, su pasión. Así que es toda una parodia. Convivimos prácticamente mucho tiempo juntos en la vida. Pero a mí me gusta pelear a Idefensos. No, es divertido, es divertido, es divertido, hay que manejarlo, pero es divertido. Una cosa más para decirle a la gente que está del otro lado. Cuando todo esto termina, cuando los créditos caen, digamos, por decirlo de alguna manera, y aparece el programa ahí, Carlini y Silvestri, acá nosotros nos quedamos un ratito más. Y el que impulsa siempre el tiempo para que oremos y para que vayamos a la reflexión y se me cae el celular. Estoy cansado del celular. ¿Alguien me lo puede tener? ¿Estás jugando con el celular que empezó el programa? Ese es Indelfenso, ese es Reinaldo, que siempre nos inspira y nos anima a recordar que todo esto al fin y al cabo lo hacemos por el jefe, que es lo más grande que hay y que siempre nos lleva a ir por más de verdad, verdad, verdad. No sé para qué lado van a rumbear ustedes, pero después de la presentación le veo a Indelfenso pasta para escribiente. Para escribiente. Sí, señor. Sí, señor. ¿Usted cree que sí? Yo pongo una ficha ahí, pongo una ficha y voy a... ¿Vos lo editarías? Yo lo editaría. ¡Cayó! ¡Cayó Cris! Cris, tenés cuidado porque podés encender una mecha que después la tenemos que aguantar nosotros. Yo te dije que más o menos convivo con esto. Ahora la semana que viene, Diego, tengo una propuesta que escriba un libro. Y decís, no, andá, búscalo a Cris. Arregláte con Cris, llamó a la oferta, que ellos son los que... Una maravilla, una maravilla. No, no, la verdad es que... Bueno, es un lujo. Además, un humor precioso. Y un tipo de una calidad fantástica. Fantástica. Ustedes saben que detrás de todo esto, de Vamos por Más, además de, bueno, honrar a Juan Pablo, como hizo Germán hace un ratito, y a nuestra producción, hubo, hay todavía gente que tiene un corazón y una generosidad terrible y es la gente de Canal Luz. Sí, totalmente. Y vuelve otra vez a mí la palabra iglesia, que me queda picando ahí, familia. Y estos, lo digo en el más lindo sentido de la palabra, estos tipos sí que entienden esto del reino, de la iglesia, de la generosidad, de dar sin esperar nada a cambio. Nosotros hace ocho años que estamos acá y en la vida cometimos la desfachatez de ir en ocho años una sola vez a pasar un ratito de tiempo con ellos. Porque hasta en eso somos malos, somos, no improvisados, pero somos, no somos de esto, ¿viste? Y son gente que nos bancó, se bancó nuestros errores, nuestras pifiadas al aire, nuestras pifiadas editoriales, nuestros errores técnicos. Y la verdad que lo hicieron con generosidad. Sí, sí, mucha gente. La gente tiene que saber que no pagamos un solo centavo, no nos pidieron un solo centavo, no nos exigieron absolutamente nada. La verdad es esa, ¿sí? Hemos, sí, sido... Pero, sí nos exigieron algo, traten de hacerlo lo más excelentemente posible. Sí, bueno, claro. En ese sentido, digo, pero... Y nos han sugerido y enseñado a transmitir algunas cosas que para ellos son importantes y que nos han parecido de los más naturales en muchos aspectos. Pero nunca nos han pedido ni dinero ni, bueno, si quieren tal horario, tal cosa o tienen que hacer esto para formar parte de tal cosa. No. Nos han ofrecido este espacio con generosidad. Y así hacen con mucho. Ustedes cuando miran la programación de Canal Luz, desde lo que más te guste a lo que menos te guste, son espacios que ellos ofrecen de manera generosa, definitivamente. Así que, gracias a toda la familia Silvestri y a toda la iglesia, porque Canal Luz lo banca gran parte de la iglesia. el televidente de Canal Luz sabe que no tiene publicidad, que no hay auspiciantes y que es parte de la familia de la iglesia. De la iglesia toda, pero bancada especialmente allí por la iglesia en Rosario. En Rosario. Así que no, la verdad que... Y nos deja un desafío. ¿Cómo nos lleva la reflexión, Cris, siempre? No, no, porque hemos sido... Baja nuestra euforia. Hemos sido... Yo le contaba a Diego antes de arrancar que mis libros salieron a la luz más por los votos de confianza que me dieron otros que por la confianza que yo tenía en mí mismo. Es la verdad. Gente que creyó, que vio una capacidad, que dijo, no, pero vos... Que me cargosearon. Y me dijo, no, lo tenés que hacer. Y bueno, uno terminó un poco llevado por el entusiasmo y por el cariño y la generosidad de gente que estuvo cerca. Y yo veo cómo los ha beneficiado a ustedes y nos deja el desafío que nosotros también podamos asumir ese rol con otros. Estaba pensando eso, ¿no? Estaba pensando eso. Animémonos a jugarnos por otros así como son, no como nos gustaría que fueran, sino así donde están. Acompañarlos, animarlos, aplaudirlos, entusiasmarlos, corregirlos por el camino, pero estar con ellos y ponerle una ficha como para que salgan adelante y se potencien y se desarrollen. Me parece que es algo muy lindo en la vida poder hacer eso. Podríamos pensar en hacerlo de una manera proactiva, ¿no? Sí, totalmente. No esperar que pase algo, que alguien me encandile con lo que sabe hacer y entonces lo animo, sino pensar en hacerlo de una manera más... Y ver esa madera, ¿no? Y decir, bueno, acá hay algo que... Invierto en los juegos. Vos relacionaste eso, digo, con iglesia. Y ahí venía. Y la iglesia es eso. Y uno lee la Biblia y hay un tipo que una vez agarró un pibe que se llamaba Pablo o que se llamaba Saulo en ese momento. Vení que yo te banco. Y ahí terminó siendo lo que todos sabemos que es el apóstol Pablo. Y ese sí que tuvo que ver algo que no se veía en ese momento. Y todo esto de la generosidad, el altruismo, el dar sin esperar nada a cambio, fíjate que lo destacás como una virtud linda, destacable, pero qué bueno que estaría que en el marco de la iglesia que somos todos cada vez eso sea más común como nunca tuvo que dejar de serlo y debiera ser ya poco destacable porque obvio que nos manejamos así. Entonces, este tipo de buenos ejemplos nos animan a que cada vez volvamos a hacer que cosas sean comunes que nunca debiéramos haberla perdido y la iglesia es eso, es generosidad, es la mano tendida, es... no importa si no aparezco, es hacer que... Y se me ocurre preguntar del otro lado sin querer ser malo, pero sí animando, ¿cuál fue la última vez que animaste a alguien? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste hoy voy a animar a alguien? Este... Qué pena si se vuelve algo ajeno a nosotros, ¿no? Porque creo que parte de nuestro... Esto de animar y de bendecir incluye esto, ¿no? Esta idea de animar. Y es una palabra que está en la Biblia. Sí. Anímense unos a otros. ¿No? Asimúlense unos a otros. Y quizás lo podemos convertir en un ruego, un pedido para cada día o para cada semana. Dios, permitime ser herramienta de ánimo para una persona que pongas en mi camino esta semana o este día si somos más atrevidos, ¿no? Déjame animar a alguno por... Prenderle la mecha a alguien. Sí, totalmente. Totalmente. Me parece un lindo desafío para cada día y no es algo complicado. Ya vamos tirando desafíos. El primero es el del esfuerzo. Sí. ¿No? De animarse a ir por más, de animarse a creer... ¿Quién no lo mencionó a Michael Feld? Sí, del fenso, ¿eh? No. En la lista de invitados. La verdad que lo tendríamos que ver invitado. Lo tenemos que ver invitado. Che, dicho sea de paso, hoy vamos a estar a las ocho. Che, hacemos un programa de mamá y lo invitamos a Michael Feld. Sí. El, digamos, la frutilla, el postre de la generosidad. Iván, ¿me conseguís a Michael Feld? De la generosidad. Canal Luz dándonos 30 minutos más. También más. José Silvestri y el Pastor Carlini regalándonos 30 minutos de su espacio. Un programa de mucha riqueza. Señorita locutora, usted tiene algunas cosas para decir. Sí, tengo muchísimos mensajes que van llegando. Voy a leer algunos y vamos a ver también otro videíto de saludos. Rodrigo de Salta, gracias gente linda de Vamos por Más. Un beso grande, Rodrigo. Saludos desde Río Grande, Tierra de Fuegos. Disfrutamos del último programa en familia. Nos dicen acá, hola, vamos por Más. Otro año más juntos. Dios los bendiga. Buena la frase Georgina de Azul. Un beso grande, Georgina también. Buenas tardes, soy Héctor desde Obera Misiones. Bendiciones, los estamos viendo desde Santiago del Estero. Muy lindo el programa Elías y Marilí. César de Olavarría dice, quiero saludar a mi esposa Ruth y saludos para ustedes. Bendiciones, muchas gracias César. Hola hermanos, disfrutamos desde Hawaii, Salta, familia Rodríguez. Muchas gracias familia por estar mirando y desde Mendoza, Ruth Hernández. Un abrazo enorme para todos. Gracias a todos los que están escribiendo y comunicándose con nosotros a través de mensajitos de texto, WhatsApp, Instagram y todo demás. Tenemos más videitos, más gente que está saludando a la gente de Vamos por Más. Así que muchas gracias también a quienes se tomaron este tiempo para grabar los saludos. pero vamos a compartir otro video juntos. Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, he aquí el fin de un ciclo más, de una temporada más de Vamos por Más y desde acá, desde mi humilde hogar, mandarles un saludo, un abrazo a Diego, Germán, a Iván, a todo el equipo, a mi amigo el paraguayo. Y bueno, de alguna forma, con corto plazo formamos parte del programa, fuimos cortina musical desde una temporada y bueno, quedó el tema ahí grabado, inmortalizado en un disco nuestro, llamado, obviamente, Vamos por Más. Y bueno, agradecerles a ustedes por el espacio que nos dieron, fueron de los primeros que nos invitaron y nos dieron de alguna forma difusión. Fue el primer programa, de hecho, televisivo que visitamos. Así que, gracias y desde acá, desde mi lugar, en representación de todo corto plazo, les dejo mi saludo. Nos vemos. Este es un saludo para Germán, para Diego, para todos los muchachos que hicieron durante tanto tiempo Vamos por Más y obvio, cómo olvidarlos, cómo olvidar los momentos, los programas vividos que han sido de tanta, pero tanta bendición para los que hemos estado allí como mi persona, como también para toda la juventud de la Argentina y seguramente de otros lados también. Así que, les deseo lo mejor y lo que viene siempre es mejor que lo anterior por lo que viene de parte de Dios y Dios, nunca al menos, con Dios siempre es más. Que Dios los bendiga, gracias por todo y que Dios los siga sorprendiendo. Hola, les quiero mandar un abrazo gigante a todo el equipo de Vamos por Más, son mis hermanos, son mis amigos, ha sido un gusto compartir todo este tiempo con ustedes. La verdad es que bendigo a Dios por sus vidas. Muchísimas gracias y un abrazo gigante. Bendigo a Dios por sus vidas. Huayquiqui. Muchísimas gracias y un abrazo gigante. Qué maravilla. Qué maravilla. Gracias a todos los que nos dejaron esos saludos. Qué maravilla. Me despertó un poquito de envidia el lugar donde estaba Fabián, ahí en Bar del Plata, ¿no? Para mí era el mirador Huayquiqui, que es el lugar hermoso que está ahí. Amo Mar del Plata. Este señor tiene un tema con las costas. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Vamos a recibir así. Vamos. Pará. ¿Y ahora qué hago? Me corre. Mirá vos. Sí. Y se cayó. Mirá, esto es maravilloso. Está. Mirá. Me enojé. Ahí está. Está todo. Nos ha venido a visitar. ¿Qué tal? Ahí está. Mirá. Quédate, quédate, quédate. Mirá, mirá. Si no, venía acá. ¿Qué tal, chicos? Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Conocés este lugar vos? Sí, lo estaba viendo por televisión desde mi casa cuando empezaron. ¿Cómo está, Juan Pablo? Me enteré que hay un solo micrófono que funciona. Cosa que sufro todas las noches. Qué grande, Juan Pablo. Gracias por venir, Juan Pablo. Mi oficina está acá desde el piso de abajo. La verdad es que estoy muy contento con poder venir a decirles a todos los que han trabajado el ejemplo que este programa ha sido de permanecer en medio de las dificultades, las luchas, la escasez haber estado ocho años. La gente cuando habla de los medios de comunicación cree que es fácil hacer un programa, Cris, bueno, es muy fácil. El desafío es mantenerse haciendo cosas valiosas con el paso del tiempo y este equipo lo ha conseguido. Así que vengo a felicitarlos a la producción, a todos los que están trabajando atrás, a Germán y a Diego, por el trabajo que han hecho. Que Fernando les dijo un texto muy bueno hace un rato. Lo estamos mirando en serio. Lo miramos en serio, ¿eh? Che, nos mira Juan Pablo. Listo, ya está. Ya está. Ya lo podemos retirar. Es cierto, pero Cris me va a ayudar. El trabajo nunca es en vano. y la comunicación y la tecnología hoy permite este milagro de que todo, buena parte, no estoy seguro que todo, pero buena parte de lo que hicieron está en la web. y se convierte en una herramienta, en un recurso para aprender, para repasar. Así que tiene ese sabor nostalgioso de que es el último, ¿no? cuando estaba con Salvador de Lutri en Radio Mitre, un día nos... Año, año, ¿qué año? Decilo, decilo Juan Pablo. A ver, te voy a decir, el año 83. No, no, 83. De golpe llegamos y no nos dejan entrar. No nos dejan entrar. Y me acuerdo que Salvador me dice, bueno, es una etapa. Gracias por lo que vivimos. y a mí, mirá lo que es, ¿cuántos años? Casi treinta y pico años después, me acuerdo saber enfrentar estas etapas de la vida, no con el duelo, la congoja, vas a cortar la piel con un cuchillo, no, son etapas en la vida. Y lo que yo voy a decir ahora tiene que ver un poco con el título del programa. Vamos por más. Yo creo que Germán tiene que ir por más. Yo creo que Diego tiene que ir por más. Un programa diferente, un horario diferente, un estilo diferente, pero vamos por más. Vamos por más. Nos queda a nosotros, Cris, los gerontes, hacer siempre lo mismo. Porque uno cambiase el estilo del programa. ¿Qué hago? Si lo único que sé es hacer reportaje y tocar el piano. pero hay mucho, hay muchas posibilidades, mucho para ir por más. La tecnología se duplica en cuatro años. Así que, ¿qué será dentro de cuatro años? Las posibilidades de hacer un programa desde la cama, que es el sueño. y que haya gente que te siga y que te responda. Así que yo vengo no a dar el sermón que con Diego hacemos habitualmente porque somos pastores de la misma iglesia, cuando vamos a un velatorio tenemos que dar el sermón, ¿viste? Claro. No, no, este no es. Esto es simplemente paramos esto para ir por más. Vamos por más. Otro que podría ser un buen programa es... O sea, Interpenso escribe un libro, vos hacés su programa de televisión. Así empezamos nosotros, Claro. Así es. Así es. Exacto. Yo los animé y bueno. Y también, Juan Pablo Sumo, perdón que esté por ahí hincha con esto, pero el ir por más también va para todo el equipo, ¿no? Estos chicos que ya empezaron a hacer televisión por primera vez acá. Ese que está sentado ahí, vamos por más, viejo. Eh, miren, bueno, no sé si pero tuvimos uno que pasó por el equipo y terminó en la primera de River haciendo video para el muñeco Gallardo. ¿Te dieron la medalla el otro día? Para el señor muñeco Gallardo. Ahí está, miren, hacéle una cámara, Lu, ahí, a ver si podés vos. Llegás a hacerle medalla. Un abuelito. Tres fotos, la medalla, la Copa Libertadores, todo tenés que traer. Si usted registra esa cara... ¿Salió de acá? Tal cual, salió de acá y ahora es campeón de la Copa Argentina y otras cosas más. Bien. Sí, que si registra esa cara lo vas a ver pasando entre Poncio, entre Gallardo, entre dos. Claro. A menudo, a menudo. A menudo. Lo que le digo a todo el equipo, yo recién entraba, casi nunca subo cuando ustedes hacen el programa, pero vi un grupo de gente joven. Súper joven, Juan Pablo. Hay dos maneras de ver esto, ponerse a llorar y irse a la casa o decir, vamos a un café, vamos a sentarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la nueva idea? ¿Cuál es la nueva propuesta? Y así comienza todo, así comienza todo. Esto no es una roca para chocarse la cabeza y ponerse a llorar, sino para subirse y dar un salto para arriba. Tal cual, tal cual. Esto lo puede usar en un libro tundo. Ahí está. Esa sea, no, no, una maravilla. ¿Listo? Bueno, démosle un aplauso. Juan Pablo, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Mil gracias una vez más, Juan Pablo. Te queremos, un montón. Gracias por todo. No estoy seguro, no estoy seguro. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Señorita locutora, usted tiene más cosas para decir. Le teníamos entonces a Juan Pablo que nos vino a visitar y ahí a dar unas palabras. Y más gente sigue enviando mensajitos WhatsApp. Saludos, Enrique. Continúen, porfa, nos piden acá. Chicos, continúen, porfa. Así que, desde Mar de Ajó, un beso grande, vamos por más, los vemos en familia. Saludos a todos, Oscar U, Germán, Diego, Reinaldo, a mis amigos de la gram, mi iglesia, puerta abierta, a Walter, bonjournos, en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hoy cumpleaños, Walter. Hoy cumpleaños. Y esto lo manda la gran Viviana Camperota, un beso grande para ella. Desde Rawson, Chubut, tomando mate con mi esposo, mientras los miramos. Muy lindo programa, soy Barbie, y tantos otros que están escribiendo y ya en un ratito vamos a... Yo tengo miedo que alguien diga, hoy lo estoy viendo por primera vez, me mato. No, imagínate. Me mato, me mato. Imagínate, hoy por primera vez ya está, se le acabó, se le acabó el tiempo. Pero bueno, nosotros seguimos con los mensajitos, con los saludos, y también con videos que hay para recordar momentos que estuvimos pasando acá en Vamos por Más. Eso me da miedo. Por ejemplo, este es un momento de humor. A ver, miremoslo juntos. Otro. ¿Están? ¿No? Ahí está. Este es la uno, este es la dos, y aquella señora es la que? Nosotros hace ocho años que hacemos este programa y todavía no le sacamos el número a las cámaras. ok, ocho años con este programa. ¿Se ven todo el mundo este programa? Todo el mundo. Vamos a ver si es verdad. Sí, sí, sí. Pero esa agüita me trajeron. No, pero esa agüita era para nuestro... ¡Uy! Esa agüita está. Esa agüita está. ¿Y tomarán cosas mortíferas? Esa agüita está. Esa agüita está. Esa agüita está. Esa agüita está. Estamos en duplex. Estamos en duplex con la locutora. Una cosa impresionante. ¡Hello, mami! ¡Mami! Somos como un estudio A, estudio B, estudio C. Ustedes me entienden. es una cosa impresionante. Estoy acá en el estudio, no sé qué número será este. Una cosa impresionante. Estás como en el estudio A un metro. ¡Qué bárbaro el humor! Es una cosa tremenda. El humor le digo a Steica. Ese es mi amigo, ya lo puedo ver. ¿Lo tenés? ¿Lo ubicás? Ese es... Acabo de llegar a los estudios de la puerta. De Canal 13. Sí, hola. Hola a alguien que le avise a Germán. Tan mal no estoy. Yo quiero decir que el que... ¿Qué? 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 No, 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 no. Último tema, a ver. El músico es un amigo personal mío. Ah, ¿sí? Si usted tiene más amigos que Roberto Carlos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Hello, hello, hello. ¡Uepa! ¡Ey! Hello, estamos en la cámara. Este programa viene caótico. Hello. Perdón, perdón. Estamos en vivo. Hello. ¡Seguridad! Estamos en vivo. ¡Seguridad! ¿Queríamos todos en uno? Iván, Iván. ¿Esto es un programa cristiano o qué es esto? Traigo la Biblia también, ¿ves? Estoy preparado. La Valera no está mirando. Yo este no lo salgo. No, no, yo tampoco. Si usted no tiene California... Es un jingle de una... Es un jingle de una... Termina diciendo Orbe Escaloramo. Volcana. A ver si la agarra la gente. Ella, ella tiene gracia, cummine... Iván. Hola, tada, maestra, tada. No, no digas, no digas ahora. ¿Qué dice? No digas, no. Ahí está. Así, así... ¿Qué, qué, qué, qué tal? ¿Qué, qué, qué se hace? ¿Qué, qué, 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 qué? Na, 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 na. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita. Déjala que ponga diez. Bueno, ahí estaba en alguno de los momentos graciosos que pasamos acá en Vamos por Más. Lo de Pablo Olivares fue siempre sublime. No, no, lo de Pablo Olivares es impresionante. Yo tengo varias cosas que se me surgen así. La primera es, el productor de este programa se acordó de editar. Sí. Era hora que editara algo. Era. Maravilloso la edición. Estuvo buscando, ¿eh? No, impresionante la edición. Impresionante la edición del video que acabamos de ver. Increíble. Una cosa así que es para premiarlo. Tengo más saluditos. Ya, pero digo, una cosa más. Ven que cuando hablábamos de generosidad de Canal Luz, verdaderamente, ¿eh? O sea, qué canal generoso, diríamos. ¿Qué querés, quieren? ¿Qué querés, quieren? ¿Qué querés, quieren? ¿Qué pasa? Ya llegó, ¿qué querés, quieren? Se pone ahí porque quiere salir al aire. Sí, sí. Keren, yo contaría lo que me, contaría lo que quiso hacer Keren una vez. Keren, sí, sí, mirá, pará, pará, porque es justo el video. Keren, Keren es una de las productores, productores del programa. Keren ha trabajado en producción acá. Este año no estuvo porque estuvo estudiando, pero la verdad que... Keren, Keren quería hacer un video haciéndose la moces como Fantino. Y un día vino y me dijo, te va a servir a vos y me va a servir a mí. Sí, sí, sí. Y alguien lo escuchó como diciendo, eso es muy Keren. Si, a mí no me interesa. Eso es muy Keren. Pero nosotros hacemos finales. Y se ríe. Y Keren, mientras disfrutamos de Keren y su mano. Pero lo hicimos. Lo hicimos. Y lo llevaste a la facultad. Sí. ¿Y te fue bien? Sí, sí. Qué bien. Bueno, bueno. Como no laburo nunca más. Bueno, tenemos videos de más saludos que nos van llegando, así que vamos a disfrutarlos juntos. Hola, amigos de Vamos por Más. ¿Qué? 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 gente que trabaja para dios así que gracias por estos años de programa un abrazo grande a todos y en especial a mi gran amigo iván productor del programa así que un cariño grande para todos y gracias por estos años nos vemos hola soy marcia en el cero quería agradecer a vamos por más diego germán iván y en iván a toda la producción por siempre habernos tenido en cuenta para ser parte de vamos por más agradecerles la oportunidad que nos dieron de transmitir nuestra música de poder ser parte de la cortina musical muchos años y también de ir programas a charlar sobre temas que importan mucho a la juventud le quiero agradecer y quiero hacer este agradecimiento de parte de toda la juventud que ha tenido la oportunidad de verlos día tras día para poder esclarecer muchos temas a la luz de la palabra de dios así que bueno vamos por más y nos volvemos a ver en algún otro programa o en algunas nuevas temporadas no ha sido nada sin ustedes si no con toda la gente en cuanto al creador del comienzo algunos siguen hasta hoy gracias totales ah bueno Porque las mejores cosas están por venir Así que preparados, bendiciones Ahí está Gracias a todos los que nos siguen mandando saludos Ese final de Maxi No lo teníamos chequeado Se nota que es el último programa Porque nos permitimos cosas como esta Como que nos saludes a ti Yo tengo algunos Lo voy a leer pero Quizá lo hemos dicho Pero lo quiero compartir Los chicos de la producción nos pidieron Que especialmente agradeciéramos Ya lo hicimos a la puerta abierta Juan Pablo Es que no olvidarte de nadie vos Especialmente Sandra No me lo anotaron Yo no hago nada Sandra Rodríguez, Vicky Fraser, Leandro Pita Que nos dieron una mano siempre muy fuerte Mencionamos a Canal Luz Pero las personas de José María Silvestri, Pablo Silvestri Pablo Locatelli, Raúl Ceballos Y todo ese gran equipo Darle muchas gracias Equipo de este año, quiere leer usted O está grande usted Desde acá ya no Pero acá si veo Muy bien Iván, Ailín, Rode, Belén, Denise, Luciana, Bruno, Ale, Flor, Beto, Esteban, Franco, Queren que acaban de verla aquí entre nosotros, Sergio, Fernando, Santiago y Claudia Ese es el equipo de este año De este año Pero siempre hemos repetido que Vamos por Más tuvo esa gran particularidad de haber visto trabajar muchas personas, pero de verdad muchas personas Hace un ratito le mostramos ahí a Nahuel que nos acompañó en la primera temporada Está Pablo ahí que fue productor Dice que estuvo en tres temporadas En tres O en la tercera O en la tercera En tres temporadas Dale, Ladri En tres temporadas En alguna En alguna En Pablo que fue también el motor, el corazón en el inicio junto a Iván de este gran sueño Ahí está Robert que alguna vez le robamos conducción Le dijimos Robert, venite que estamos solos, necesitamos que nos des una mano con la conducción Hay que recordar que también la conducción nos ayudó Lali, ¿te acordás? Lali Gómez Y bueno Y tanto Caru se ha vestido de conductor La mano una vez también nos ha ayudado Ahí está Pablito Hemos tenido otra locutora, tuvimos a Fafa, ¿te acordás? Ahí está Pablito Sí, Fabiana Fabiana Uguito 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 que es una cosa Pero tantos chicos que no han salido al aire y que han servido finalmente Sí, espectacular No sé, me acuerdo de Matías Gutiérrez, me acuerdo de Eddie No sé, no quiero ser Nos vamos a olvidar de alguien Justo, pero me vienen, me brotan los nombres y los quiero ir Diciendo porque hemos sido muy, pero muy Ahí la tenemos a Florencia que se calzó de nuevo los auriculares Mirá, una cosa impresionante Muy bendecidos con toda la gente Han rotado, los camarógrafos han rotado en el día de hoy porque tenemos visitas Gente que estuvo ¿Se acuerdan cuando yo hacía curso de cámara? Sí, me acuerdo No me sirvió porque todavía Por eso lo dejamos de este lado Yo me tengo que retirar porque Pero antes de retirar, tengo que ir a preparar el lunch post-evento Tenemos un año y medio ahora No diga porque ahora aparecen todos Escúcheme Sí Yo voy a, uno último saludo Y me tengo que retirar hasta en este mismo instante Sí Porque mire quien nos manda saludos A ver si... Años más que nos mandan saludos Sí, siempre Terrible Bueno, este es un saludo para todo el equipo Que hace Vamos por Más Los quiero felicitar por los años de trabajo Hicieron una diferencia en la televisión de cable Apuntada al público cristiano Creo que se plantearon temas muy interesantes Con invitados e invitadas muy interesantes Los felicito por todo lo que hicieron Espero que esta etapa que se cierra Les deje solo lindos recuerdos Y también aprendizajes Y que lo que cada uno emprende de acá en Más Se haga muchísima bendición Gracias por haberme invitado Por haber tenido la caradurez y la osadía De invitarme al programa En su momento lo disfruté mucho Y bueno, es un saludo enorme Con mucho amor Hola, quiero saludar a todo el equipo De Vamos por Más La verdad que cada vez que he ido Me he sentido muy bien Y quiero darle gracias a Dios Por la vida de ustedes Diego, Germán Y a todo el equipo desde acá Del barrio de Saavedra De Capital Beto Sánchez Nos vemos Bendiciones Quiero mandarle un saludo especial De corazón Al Ger Y al Diego Y a toda la producción De Vamos por Más La verdad que ha sido para mí Una bendición del programa Yo estuve tres veces En tres oportunidades Y realmente Ustedes me hicieron decir cosas Que no tenía pensado Y que no sabía que las tenía en la cabeza Y las sacaron de ahí Y sé que eso ha sido una bendición Para miles y miles de personas Así que Tengo un lagrimón acá Porque sé que hoy Están cerrando un ciclo Y seguramente Dios los va a sorprender En el futuro Con muchos otros ciclos Inesperados Que Dios tiene para bendecir Realmente Ustedes han sido Una bendición Este programa Así que siéntanse agradecidos De mi parte Por Dios Por miles y miles De personas bendecidas Gracias Nos vemos en la próxima Qué lujo grande Qué recorrido tan hermoso Cuánto nos ha Estamos medio monotemáticos Pero cuánta gratitud A Dios Por habernos dejado Compartir un ratito De ustedes Ustedes No nos grabaron video Porque vinieron en vivo Pero también los hemos disfrutado Nos han inspirado Ustedes no se dan una idea Ustedes Digo los invitados Cuánto nos han desafiado A pensar A veces ustedes se iban Y nos quedamos charlando Y al otro día Y al otro día Retomábamos Y al otro No sé A mí me pasó Varias veces No sé De citar por ahí En la reunión O en una reunión De equipo O alguien citar Estuvo Cris el otro día Y nos dijo O charlamos con Fer esto O alguien dijo Vamos por más tal cosa Y fue de mucha De mucha inspiración Hemos usado videos Y de hecho Si vos trabajás En el liderazgo juvenil O en alguna En alguna faceta De la iglesia Te invito a que Chequees realmente El archivo que va a quedar Que está todo en Youtube Y está todo en la página De La Puerta Abierta Porque yo En lo personal He utilizado algunos programas Hasta para generar Espacios de capacitación Y reflexión Entre los líderes del ministerio O sea Hay mucha data ahí Más que Que no nos encuentra A nosotros Como protagonistas Claramente Sino a los invitados Nuestro rol fue Aprender junto A los invitados Durante todo este Totalmente Totalmente Yo hay una cosa Que tengo miedo Que no se nos pase Lo hemos nombrado ya Pero Una de las cosas Que nos moviliza En medio de todo este tiempo Es que Nuestro productor Iván Que lo hemos ya nombrado Varias veces Está emprendiendo Cosas nuevas Él De alguna manera Él va por más Y Y Y se va de nuestro país Con su familia Y todo Y se está yendo A Europa Se está yendo A las Islas Canarias Y va a emprender Todo un proyecto Y todo algo Desde allá Mira Se esconde Y se encierra Pero la verdad Es que Es que Entendemos que Él ha sido El corazón De todo esto Y si hay Un crédito De la constancia De estos ocho años Ha tenido que ver Con él Y digo Con Si tengo Con un dejo De tristeza Tengo que ver Con que Me apena Que se vaya De nuestro país Verdaderamente Me parece Que Sería maravilloso Poder retenerlo Aquí A él Y a su esposa Que es Una maravilla De mujer Florencia Y Y vamos Estamos muy Gracias Lo digo mirando A la cámara Pero supongo Que está del otro lado En los controles Iván Gracias Pero debe estar Del otro lado Por eso lo digo Mirando a la cámara Iván Gracias 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 Mil Gracias Iván En serio En serio Me ha encantado Discutir con vos Me ha encantado Reírme con vos Me ha encantado Comer en lo de Batata con vos Pero Iván ha sido No solo Desde el creativo De todas estas cosas Todas las imágenes Tienen que ver Con mucho de su creación Y también de fomentar Esto en un equipo Grande de chicos Que están Como decimos Todo el tiempo Sino también En el hilo En los invitados En motivarnos Nosotros Hasta nos perseguía Para decir Que tema Ahí está apareciendo Y ahora nos está Ahora nos está persiguiendo Para que terminemos Lo que terminemos Busquenlo Busquenlo Estamos muy agradecidos Realmente Es más Es una pena Se va a escapar Está allá La empuja Vení 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 acá Vení a sentarte Vení 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 a sentarte Vení 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 Sentate Ahora Ahora Iván nos va a mandar A lo que viene No hay Lo que viene No, pará Sentate No hay tiempo Sí, nos quedan tres minutos Sentate Señores, miren Primer plano Para Iván Tempra Primer plano Por favor Primer plano Tiene una gran Crítica Una gran crítica Que tenemos con él Que es hincha Argentino Junior Pobrecito Esa cara Mirá Muy bien Primer plano Y nos mandás Nos mandás Vídeo Dale, primer plano Primer plano Así nos trata Así nos trata Míralo la cámara Dale Vídeo, por favor Bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desfallecen Bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desfallecen Samaritanos permanentes El próximo libro va con él Volando en un avión de herida Empalentados con los gentes No dueños de sus propias vidas Ellos van Bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desfallecen Bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desfallecen No dueños de sus propias vidas Bailando con los que luchan Bailando con los que luchan Aquellos que permanecen Las voces que nos escuchan Hoy gritan, no desfallecen Quiero beber de la copa Con los que no abandonan La fuente que no se agota La vida entera La vida entera no sona La vida entera no sona Muy bien Hemos dejado todo en automático Todas las cámaras en automático Simplemente para hacer pasar A todo el equipo Y decir Creo que quedó alguien en dirección Gracias Que venga Que venga Alguien tiene que ponerlo Por favor el sonista que vuelva Porque nos estamos pasando unos minutitos Gracias Canal Luz Gracias muchachos A todos los que quedan Con tanto amor Tanta pasión Tanta entrega Con el único objetivo De compartir Lo que Jesús hizo con nosotros Lo único que hicimos Durante estos años Fue intentar compartir con vos Lo que Jesús hizo con nosotros De muchas maneras Y de multiformes O con multiformes Experientes Lo que Jesús hizo con nosotros Si, se nos va a complicar Abrir la pantalla Porque están todos de este lado Ah, pero ahí está Muy bien Ahí está Estamos todos Mil, mil gracias Mil, mil gracias Mil, mil gracias Chao, chao Ahí está Vamos más allá Por encima de la gran dificultad Por nada hay que frenar La consigna es seguir sin desmarchar Desafío de creer sin ver Avanzar y no retroceder Saber que aún hay mucho por hacer No es tan cárcel Enfrentando la inseguridad Y olvidando lo que queda atrás Todo listo está Todo listo está Ya no hay que esperar Lo que tenemos Eso bastará Para recuperar Lo que perdido está No es tiempo de dudar Vamos por más Vamos por más No me detendré Y por nada yo me dejaré vencer Tengo un sueño que con tus fuerzas sé que lo alcanzaré Miles de batallas por ganar Tierras que tendré que conquistar Con la verdad Lograr la libertad Y almas sumergidas en dolor Que agonizan por falta de amor Allí tenemos que estar Vos y yo Todo listo está Y ya no hay que esperar Lo que tenemos Eso bastará Para recuperar Lo que perdido está Ya no hay tiempo de dudar Vamos por más ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey!